En Jarabacoa un tiguerito supuestamente estaba robando en el interior de una tienda cuando intentó marcharse. Fue mandado a detener por un policía del DICRIM. Andaba con una hermana y se puso de malcriado. Se la fueron al bollo donde hasta la mujer llevó su par de trompadas entre boca y nariz. En medio del juidero el jovencito salió huyendo. El oficial le desenfundó su arma para usar la situación que generó otro titingo, pues la dama golpeada se puso mala pensando que se lambería a su hermano. Oh, yo voy a trap! ¿No vas a trap? Plata! ¡No! ¡No! ¡Jレ wines un tiendo! ¡No! ¡No! ¿Vlog? ¡Eye doña! ¡Qué Sekres Pruéca! ¡Dóña que me da congelas! No, no! ¡Ya dodah! ¡Qu possible, la pinta-feuble! ¡Quítate! ¡Y no, noles un naciones, noles un n명! ¡Nola, Dieselidan? la sangre no llegó al río el joven fue sometido a la obediencia y llevado al cuartel donde le fuetearon su par de galletas en broma y en serio con julio clemente el original indetenible